Si hay un estilo que está aquí pisando fuerte, marcando tendencia, es el diseño nórdico y hoy os quiero presentar recibidores con diseño nórdico que están de pura actualidad y estamos viendo que cuando nos centramos en lo imprescindible también podemos crear ambientes muy cálidos y hoy os lo voy a demostrar. A veces cometemos el error de recargar nuestras casas con objetos decorativos, con estampados, con muebles auxiliares, con cuadros, con muchísimas piezas que realmente no son imprescindibles. Pero cuando nos centramos en lo que realmente es esencial, cuando son elementos que necesitamos de verdad que cubren una función de funcionalidad y de paso son decorativos, a veces con esto ya es suficiente. Y con los recibidores Inspiración Nórdica de hoy, os lo voy a demostrar como por ejemplo con los bufetes de madera que estamos viendo aquí en los primeros recibidores. Un pequeño mueble auxiliar de madera natural o antiguo o madera sin tener a veces es suficiente, paredes blancos o blanco roto, no hace falta nada más. Con este concepto ya podemos crear un recibidor sombrío, elegante, pero no tiene por qué ser un lugar frío. Y el color blanco y el diseño nórdico minimalista, ya lo hemos visto aquí en estos salones, con muy poco también podemos crear un ambiente que nos hace sentir bien, igual que en las cocinas. Porque recargar las cocinas con azulejos de colores, con muebles coloridos. Cuando podemos prescindir de todo esto llenando la cocina con el color blanco no necesitamos nada más. Aquí os dejo el vídeo. A veces cuando nos centramos en la esencia, en lo imprescindible, ya podemos crear un espacio que decimos que bien me siento, no necesito todos estos objetos para sentirme a gusto y estos recibidores de diseño nórdico, yo creo que os lo van a demostrar. Por favor no os olvidáis de suscribiros al canal, así siempre estáis a lo último en el mundo del diseño de lujo. Y el diseño nórdico para recibidores no se presta únicamente para apartamentos, sino también para casas. Casas más bien modernas de lujo como podemos ver aquí. Una escalera, un pequeño mueble, una mesita a oxidar, una planta a veces es más que suficiente. Y con este diseño nórdico para recibidores nos estamos centrando en lo esencial. ¿Qué logramos? Que realmente el espacio está respirando y entramos en esta casa, observamos el recibidor, la escalera de madera natural, el pequeño elemento auxiliar como podría ser una mesita redonda, un bufete, una pequeña panqueta, el color blanco mezclado con la madera natural. Es más que suficiente. No es necesario cargar estos espacios que más. A veces cuando quitamos cosas ganamos muchísimo. También lo hemos visto ya en los baños modernos, por ejemplo, las primeras casas que yo he llegado a decorar estaban hasta sobrecargados de colores de estampado. He visto hasta baños en color verde, en rojo. Pero todo esto no es imprescindible porque no hacemos ejercicios y nos centramos en lo que realmente queremos tener, que es la esencia de la decoración. Y aquí en esos recibidores de diseño nórdico lo estamos viendo. Pero no obstante, cuando estamos decorando una casa de lujo con diseño nórdico o el recibidor con inspiración nórdica, no podemos dejar las paredes peladas. Evidentemente tiene que haber un pequeño elemento, un poco para llenar el espacio y por qué no elegir una cónsola. Y esta cónsola podría ser, por ejemplo, de madera de hierro forjado, antiguo, nuevo o de madera, simplemente sin tener en su estado natural. Esto es otra tendencia. Esta tendencia ya lo hemos visto en las cocinas actuales. Aquí os dejo un vídeo. Hay una tendencia muy clara en el mundo del interiorismo de lujo, que es no únicamente centrarnos en lo que realmente necesitamos en lo imprescindible, sino también en dejar lucir los materiales naturales tal como vienen, sin agregar nada de color. Y aquí, con estas cónsolas, lo podemos observar qué os parece. Y este pequeño viaje por el mundo del interiorismo de lujo, que hoy nos han ocupado los recibidores con diseño nórdico, seguro que algo de inspiración habéis podido coger. Y el diseño nórdico es totalmente opuesto, por ejemplo, al diseño con colores, arte abstracto, estampados, repletos de cojines, de tapicería, los salones. Muy diferente, nada que ver. En los salones podemos recargar el espacio con todo lo que queremos para hacernos sentir a gusto. Pero para el recibidor siempre recomiendo realmente centrarnos en lo que es imprescindible, en lo que de verdad necesito para no llegar a la casa y decir, este espacio me está abrumando, está demasiado lleno de cosas. Y cuando quitamos algo, muchas veces ganamos muchísimo, ganamos un espacio sombrio, limpio, pero muy cálido a la vez. Os doy las gracias por estar ahí. No os olvidéis por favor de suscribiros al canal y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo porque tenemos que seguir decorando este planeta. Faltan muchísimos colores, estampados y hay muchas casas que hay que redecorar. Gracias por estar ahí.